Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mal tenerme en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, perdido siempre a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el mundo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me puñale la nostalgia Que no reconozcan ni mi voz Cuando me amenacen la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando al diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido normalmente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el muco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiremos y ganaremos Porque Dios está con nosotros Resistiré, erguido normalmente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el muco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré Resistiré, resistiré 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 Gracias por ver el video.